Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo activar y desactivar el modo de ahorro de energía en AukeyTel WP20. Pasamos a los ajustes, bajamos y entramos en la pestaña batería. Aquí tenemos ahorro de batería, pues pulsamos aquí y si queremos ahora activarlo pulsamos este botón a su lado y podemos ver que ya lo tenemos activado. Si queremos desactivarlo pulsamos otra vez. Aquí es también posible programar este modo según el porcentaje para que se active de manera automática. Cuando baje al nivel de 25% y también podemos activar este modo a través del centro de control que tenemos aquí. Simplemente buscamos ahorro de energía y si no lo podemos encontrar en la lista, en este caso tenemos que editar los mosaicos con este botón. Bajamos. Vale, parece que aquí no tenemos esta opción. Oh, perdona, pero la tenemos ya en la lista. Pues podemos salir del modo de editar, pulsamos ahorro de batería y podemos ver que aquí lo tenemos activado. Y para desactivarlo pulsamos otra vez y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.